En este año la policía de Saltillo no solo se convertirá en una de las mejor pagadas del país, sino que los oficiales finalmente podrán acceder a créditos hipoticarios mediante el Infonavit, confirmó el comisario de Seguridad y Protección Ciudadana Federico Fernández Montañez. No es que se firme y automáticamente tienes el crédito, sino hay ciertas reglas en donde tienes que cotizar algunos meses, pero hay muchos de los policías que ya cotizaban de antes, entonces ahí el Infonavit nos va a orientar. La primera alza salarial se dio a mediados del año pasado y para inicios del presente ejercicio se aplicó una segunda. Para ponerlo en números así netos, un policía municipal al final de este año, recién egresado de la academia, 18 mil pesos libres. Y viene otro tema que el alcalde también incluso se aprobó en comisiones y por Carildo, que es el tema de explorar el Infonavit para los policías, que es una de las prestaciones que más han solicitado. Por su parte, el alcalde José María Fraustro Siller dio la bienvenida al primer grupo de los nuevos elementos de los tres que se estarán formando. Seguimos nosotros fortaleciendo la parte de seguridad, esto no puede detenerse. Y luego nos dio muy buena idea la academia de policía normal, donde en lugar de hacer una sola generación, hicimos dos y hasta tres durante el año. Y eso nos da posibilidad de utilizarlos más en tiempo, como ahorita ya esos 35 cadetes salen ya a dar algún servicio importante. Y van a seguir hasta completar su baño. Con imágenes de Miguel Osorio para Telezócalo Arturo Estrada.